Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Una vez más, ingresamos a sus hogares para alcanzarles información actualizada sobre diferentes temas en salud. Bienvenidos. El tema que hemos seleccionado para comenzar esta edición son los accidentes cerebrovasculares. Sobre los síntomas, las causas y los factores de riesgo, consultamos a la doctora Lorena Castro. La ACV es una de las causas más frecuentes de morbi-mortalidad que existe en nuestro país. Es la primera causa de discapacidad, es la primera causa de muerte en mujeres y es la segunda causa de mortalidad en la población general. En Uruguay mueren siete pacientes de ACV de forma diaria. Y en esto es importante abordar porque es importante, dado que tratamientos que se han demostrado beneficiosos para el ACV son tiempodependientes. Se ha demostrado que el ACV, que puede ser un infarto cerebral, lo que a nosotros se le llama ACV isquémico o un sangrado, que es el ACV hemorrágico, son muy frecuentes, siendo los infartos un 85% de los casos y los sangrados un 15% aproximadamente. La causa de los ACV isquémicos son variadas, sobre todo están relacionadas a los factores de riesgo vasculares como la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, la dislipemia. Pero existen otras causas que no son factores de riesgo vasculares como las causas genéticas. Entre las causas genéticas consta una enfermedad, por ejemplo, que se llama cadacil, que es una enfermedad que es autosómica dominante, que está relacionada a familias que son portadoras de ACV, sobre todo son infartos pequeños por compromiso de arterias cerebrales y el mayor compromiso que se da es sobre todo entre los 40 y los 50 años de edad. Cuando uno presenta un ACV isquémico, la necesidad de realizar un tratamiento de forma precoz depende muchas veces de la precocidad en la consulta cuando uno instala un déficit neurológico. Este déficit puede ser una pérdida de fuerza, una pérdida de sensibilidad, un trastorno a nivel del lenguaje, que las palabras no salgan, que quiera expresarse mal o que no entienda lo que se le está refiriendo al paciente. Y cuando uno instala una focalidad neurológica, tiene que realizar una consulta precoz porque se ha demostrado que tratamientos que benefician a los pacientes con nivel de evidencia 1A es el RTPA, que es un fibrinolítico, que es una droga que lo que hace es destapar la arteria tapada y mejorar los síntomas neurológicos. Asimismo, se ha evidenciado como beneficio las unidades de ACV, que en Uruguay son escasas y se está haciendo un plan con el objetivo de poder mejorar lo que es la asistencia de estos pacientes. Con respecto al tratamiento médico, contamos con la aspirina, que se hace preventivo a todos los pacientes que sufren un ACV isquémico, pero en lo inmediato se puede realizar la droga que había referido previamente, como el RTPA, y asimismo lo que se llama trombectomía mecánica. La trombectomía mecánica son destapar arterias proximales con el objetivo de que mejore el flujo a nivel cerebral y que los síntomas neurológicos reviertan. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt. No más cloro en su piscina. Y en respuesta a sus interrogantes, el doctor Leonardo Sande nos dice ¿qué son y en qué grupo se dividen los carbohidratos? Cuando pensamos en carbohidratos, generalmente en nuestra imaginación llega la pasta, la pizza, pero los carbohidratos son una gran familia de macronutrientes que se dividen en tres subgrupos. El primero, los polisacáridos, son varias moléculas de glucosa unidas por enlace. El principal integrante de este subgrupo es el almidón, que se encuentra en el trigo, pero también en la cebada, el centeno, en varios granos como el maíz y legumbres, y en tubérculos, como la papa y el boñato. El segundo grupo son los disacáridos, dos moléculas de glucosa unidas por enlace. Aquí tenemos la sacarosa, que es el azúcar de mesa, y la lactosa, que se encuentra en varios lácteos. Y el tercer grupo son los monosacáridos, solo una molécula de glucosa, y en este grupo se encuentra la glucosa y la fructosa, azúcar principal de las frutas y algunas verduras. Existen diferentes estrategias nutricionales para descender de peso basadas en la reducción de carbohidratos. El consumo de carbohidratos lo podemos dividir en cinco grupos. El primero, más de 300 gramos al día. Esto prácticamente es un modelo experimental para aumentar de peso. Y para que entiendan con qué facilidad se llega a 300 gramos de carbohidratos al día, dos rebanadas de pan de molde tienen 40 gramos. Entre 150 y 300 gramos también puede generar aumento de peso, pero de forma más lenta. Entre 150 y 300 gramos de carbohidratos es ideal para conservar el peso si uno ya tiene un peso adecuado. Entre 50 y 100 gramos de carbohidratos al día son las estrategias low carb o bajas en carbohidratos muy eficaces para descender de peso. Si el consumo de carbohidratos es aún menor, 50 o menor de 20 gramos, entramos en las estrategias cetogénicas. Dada la importancia de todas estas estrategias, seguramente las vamos a mencionar en los siguientes programas. Nos vamos a referir a los pernos intrarradiculares. Recuerde que para rehabilitar tenemos dos grandes caminos. Por un lado, cuando no tenemos piezas dentales, que vamos a usar implantes dentales, que son nuestras fijaciones intraóseas fijas y definitivas para poder devolver función estética y salud a nuestros pacientes. Por otro camino, tenemos cuando aún el paciente cuenta con sus propias piezas dentales, rehabilitar, o sea, devolver la función, colocar nuevamente las piezas dentales ausentes usando las raíces radiculares. Esto es importante porque muchas veces el paciente ve esos restos radiculares y piensa, bueno, ya está para hacer la extracción, ya están para sacar. Y en verdad, luego de un estudio radiográfico y clínico, esas piezas radiculares, esos restos radiculares que el paciente pensaba que estaban para extracción, para sacar, terminan siendo excelentes fijaciones para colocar estos pernos intra radiculares que nos van a servir como fijación para luego hacerle un muñón y que nos quede un perfecto pilar, tanto sea para una corona o como fijación para hacer un pilar para un puente. O recuerden, también hacemos los que son férulas cuando es toda, toda la dentición, tanto sea maxilar superior como inferior. Entonces, cuando tenemos raíces, es muy importante hacerle un estudio clínico y radiográfico porque esas raíces nos pueden servir para colocar estos pernos intra radiculares, tener una excelente fijación y poder colocar las piezas dentales faltantes. Lo bueno de esto es que los pernos se colocan en el mismo acto. Entonces, en el momento, el paciente viene con una raíz, con un resto radicular, y se va con una pieza, tanto sea definitiva o provisoria, en boca. Y en el momento, soluciona, gracias a esa raíz que pensaba que estaba para extraer, su problema de ausencia dental. 5. Darle vida a los años. Los niños, les quiero contar que se abrió la inscripción para la segunda edición del curso de asistentes para cuidados para personas mayores. El curso abarca las diferentes dimensiones que debe tener un cuidador para poder desarrollar no solamente calidad de vida a la persona que cuidan, sino para ellos mismos también. Porque al tener herramientas de poder ser más aún útiles de lo que ya de por sí son, se van a sentir más contenidos en este desafío que se nos presenta día a día cuando cuidamos a nuestros mayores. El oxímetro de pulso de Galeot es un dispositivo económico y preciso que permite detectar el pulso, la saturación de oxígeno en sangre y las arritmias con tan solo introducir el dedo en el dispositivo y esperar a que se marquen las mediciones. Este oxímetro es muy útil para pacientes que padecen asma, EPOC, fibrosis pulmonar o quística, insuficiencia cardíaca, entre otras patologías. Permite monitorizar las enfermedades y detectar alteraciones a tiempo para así buscar atención médica antes que las complicaciones sean mayores. Solicite su oxímetro de pulso en Galeot.uy o llame al 092-133-700. Hágame caso, evite complicaciones y cuide su salud. Farmaco, farmacia ecológica del Uruguay. La pitoxina es un antiinflamatorio natural, muy recomendado para problemas de artritis, artrosis, no tiene contraindicaciones ni produce alergias. Presentación en crema, tabletas o gotas. Farmaco, 2-403-2341, 095-854-532, www.farmaco.com.uy. HOLD, no más cloro en su piscina. La Dirección Nacional de Bomberos recomienda al menos una vez al año limpiar tu estufa para evitar así incendios o ingresos de humo a la vivienda. Protegí a tu familia, consultá con nosotros. C y C desollinados, 091-433-208. Las consecuencias del uso excesivo de suplementos hormonales es el tema que ha seleccionado para hoy el doctor Antonio Balachi. Es muy común que los jóvenes que realizan mucha actividad física, sobre todo de gimnasio, de pesas, usen suplementos hormonales. Y en su gran mayoría de ellos la reposición de testosterona o de hormona masculina por excelencia, lo cual ayuda a aumentar el nivel de masa muscular. Eso ha traído varias complicaciones y nos han llegado a la clínica numerosos pacientes con alteraciones a nivel de los testículos porque el uso prolongado de anabólicos o sobre todo testosterona puede llevar a un bloqueo del estímulo de la glándula hipófisis a nivel de los testículos porque ella estaría sensando que los niveles de testosterona están altos. Entonces el estímulo a nivel gonadal para que se produzca testosterona se corta. Y después, con los años, como en todo lo que sucede en el cuerpo humano, lo que no se usa generalmente, se atrofia, puede surgir y hemos visto atrofia testicular de magnitud variable, pero muchas veces muy importante, que llevan a la, cuando no tengamos el aporte externo de testosterona, los testículos no sean capaces de volver a su función de secreción de la misma. Entonces es importante que se concurra al médico, que haga un control de los niveles, de los suplementos que se están tomando y sobre todo que el médico esté en conocimiento de qué y lo que puede afectar. Pero nunca es recomendable usar estos suplementos desde el punto de vista sexual de forma ininterrumpida. ¿Y qué es lo que puede empezar a notar esa persona? Sobre todo trastornos en el deseo, baja del interés por la actividad sexual. Es uno de los primeros síntomas cuando los niveles de testosterona en este tipo de pacientes comienza a tener alguna alteración. Después las erecciones espontáneas, que es un mecanismo normal que tenemos los hombres, que en un periodo del sueño, en la madrugada, que no nos damos cuenta, y sobre todo en la mañana existen unos segundos o minutos a veces de erecciones espontáneas para la autooxigenación de los cuerpos cavernosos, eso comienza también a descender o a desaparecer. O notan a nivel físico la disminución del tamaño de los testículos, o que estos queden con una textura flácida, muchas veces blanda, que no la tenía en tiempos anteriores. Entonces todo eso es importante tenerlo en cuenta y consultar al médico para poder evitar que esto siga ocurriendo y poder hacer que el testículo nuevamente por diferentes medios vuelva a cumplir su función como órgano secretor de testosterona, entre otros. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Sobre cómo es el proceso de regeneración de las articulaciones con medicina regenerativa, nos informamos con la doctora Jacqueline Morales. La medicina regenerativa es la regeneración de nuestras articulaciones a partir de las plaquetas que son activadas y liberan factores de crecimiento. Esos factores de crecimiento son introducidos, en este caso, en la rodilla y en las partes asociadas que generalmente se ven afectadas por el mal uso de esa rodilla, por la mala pisada, por las dismetrías, por las alteraciones de eje. Entonces, todo eso se regenera y hace que el paciente tenga mejor calidad de vida. Y una cosa que es muy importante, esto mejora la calidad de vida y la funcionalidad de la articulación. Por lo tanto, es muy importante y reitero, y lo vuelvo a reiterar en cada vez que me dirijo a ustedes, la experiencia que tenga el médico en el área es muy importante, porque no es solamente introducir una aguja en una rodilla, sino saber cómo se preparó esos factores de crecimiento y qué áreas están involucradas. No solamente introducir el factor de crecimiento adentro de la articulación para regenerar cartílago, para estimular la célula madre, ¿verdad? Hay que tomar en el contexto de lo que es toda la rodilla, ¿sí? Las partes blandas, el tendón rotuliano, ligamento colateral externo, ligamento colateral interno y el ligamento cruzado. Ese concepto es fundamental y no es menor. En este espacio nos informamos con el doctor Jorge Ferraira sobre cuándo una enfermedad febril es grave y requiere de una atención en el centro de emergencia. Una enfermedad febril es grave, como ya dijimos, en todo lactante pequeño menor de dos meses. Un niño menor de dos meses con fiebre es una enfermedad grave. Una enfermedad grave requiere la consulta inmediata, al igual que un niño que deja de beber, que deja de alimentarse o que no descansa bien, porque tiene problemas para dormir y para alimentarse. También consideramos los pediatras que una enfermedad febril es grave cuando afecta el nivel de conciencia. El niño es difícil de despertar y no logramos que tenga un nivel de conciencia adecuado y durante el día o cuando le baja la fiebre mantiene ese dormidero, como dicen las madres, está más dormilón de lo habitual. Convocamos a todos que tengan estos síntomas de gravedad de enfermedad febril a que consulten los centros de emergencia. El 2020 fue un año para el olvido, puede ser, pero también fue un año donde aprendimos como nunca y nos adaptamos a todo como siempre. Fue un año que nos hizo fuertes. Estamos listos y preparados para todo. Te estamos esperando. Bienvenidos a Círculo Láser. Bienvenidos a Ver Bien. Tenga presente que en Galeot encuentra los elementos de protección personal para cuidarnos del COVID o de cualquier virus o bacterias que puedan perjudicar nuestra salud. Dentro de los elementos que no pueden faltar en casa, tenemos para ofrecerle Termómetro Geratem Clinic con viper y memoria para que usted tenga un registro de su última temperatura. Guantes descartables de vitirilo, sin talco, antialérgicos, resistentes y económicos. Y además cubre calzado descartable, impermeable con dispensador que evita el ingreso de bacterias del exterior. Consulte en Galeot.uy o llame al 092-133-700 por este u otro producto. Les quiero comentar que 5 Darle Vida a los Años da inicio en este segundo semestre diferentes cursos. Como les comenté anteriormente, se inicia la segunda edición del curso de asistentes de cuidados para personas mayores. Y por primera vez damos inicio a la capacitación en dinámicas de estimulación cognitiva para personas mayores. El mismo les va a brindar herramientas para que puedan realizar talleres grupales o individuales para determinar el nivel cognitivo, si hay algún deterioro, o para prevenir o para estimular. La persona que egresa tiene la capacidad también de generar esos test para que puedan ayudar a mejorar o brindarles una estabilidad a esas personas o enlentecer el proceso. Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. Para saber cuáles son los cuidados básicos del recién nacido, consultamos al especialista en enfermería materno-infantil, la licenciada Jocelyn Acosta. El recién nacido es aquel bebé que tiene menos de 28 días de vida. Cuando nos referimos a los cuidados básicos a administrarle su madre o la persona que lo cuida luego de volver de su internación, nos referimos, por ejemplo, a la higiene general de ese recién nacido. Esa la vamos a realizar con torundas de algodón que pueden ser embebidas en vaselina o apenas mojadas en agua tibia. Y vamos a realizarle con ella, empezando por la cabeza, movimientos muy suaves, circulares, en toda el área de su cabecita. Luego, haciendo lo mismo en toda su espalda, desechando nuevamente el algodón y por último, tomamos la última torunda para limpiarle sus piernas y sus piecitos. La cura del cordón umbilical se realiza teniendo gazas que son embebidas en alcohol y se pasan por el muñón del cordón en forma circular. Es necesario luego tomar otra gasa, embeberla y limpiar también la pinza que sostiene ese cordón. Otra cosa importante que debemos resaltar, que la mamá debe recordar siempre dejar ese muñón del cordón por fuera del pañal que le ha cambiado, ya que no se quiere correr riesgos de que ese cordón pueda mojarse con orina y estar expuesto a infectarse. Hay que tener en cuenta que esta higiene se va a realizar en el momento que todavía no se le ha caído el muñón del cordón. Luego de que se le ha caído el mismo, ya puede tener baños de inmersión. Dentro de los cuidados básicos también debemos recordar la higiene ocular de los ojos del recién nacido que vamos a recomendar que se haga una vez al día con una gasita con suero fisiológico que podemos comprar en la farmacia o podemos servir un poco de agua, dejarla entibiar y con la misma pasarle la gasa de adentro hacia afuera, una gasa en cada ojito. Con respecto al cuidado de las uñas, no es aconsejable cortarle las uñas al recién nacido, así que en las primeras etapas, para que no se arañe, vamos a utilizar mitones. Por último, con respecto al cambio de pañal, debemos recordar lavarnos las manos siempre antes de tocar al recién nacido. Y es muy importante en estos momentos lograr que el recién nacido no sea tomado en brazos o tocado por nadie más de la burbuja familiar. Y si es posible, siempre lavarse las manos antes de tomarlo y utilizar el tapabocas para evitar contagiarlo de cualquier enfermedad respiratoria. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y atendiendo a sus solicitudes, el doctor Carlos Juan Beltz nos habla hoy sobre la depresión. El trastorno depresivo es una enfermedad que afecta el cerebro, el ánimo y la manera de pensar de las personas. Hay que separar la depresión de la tristeza. Por lo general, uno puede estar triste unos días, y por alguna causa, perdido el empleo, divorcio, una separación, una pérdida de un familiar. La causa de la tristeza se identifica de por qué proviene. En la depresión, en cambio, se prolonga por más de un par de semanas y le afecta al individuo la manera de pensar, la manera de tomar decisiones, le cuesta tomar decisiones, le cuesta concentrarse, a veces padece de insomnio o duerme en exceso, tiene poca hambre o tiene mucha hambre, le afecta su autoestima, le afecta el humor, se siente más irritable, está más sensible. En Uruguay actualmente hay datos para considerar a la depresión como una epidemia. Se calcula que aproximadamente en Uruguay hay 600.000 personas que sufren de depresión, y solamente un 20% de ellas lo saben. O sea que estamos hablando de unas 480.000 personas que padecen de depresión o distimia y no están enterados. ¿Qué pasa con esto? Que cuando hacen la consulta lo hacen erróneamente o los médicos también a veces lo abordan de una manera errónea. De este número que mencioné anteriormente, cabe destacar que por cada dos hombres, cuatro mujeres se enferman. O sea que hay una proporción del doble. Tanto de depresión como de distimia, que es un tipo de un trastorno del estado de ánimo también, que tiene los síntomas parecidos a la depresión, pero son un poco más débiles. Es una enfermedad totalmente tratable, con buen pronóstico. Se puede apelar a la farmacología o también a la psicoterapia o a los dos. El tema vital es el diagnóstico de la enfermedad. Y por último cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud y la Universidad de Harvard han declarado al trastorno depresivo y a la ansiedad como enfermedades incapacitantes a nivel mundial. Más adelante estaremos dando recomendaciones para ayudar para nosotros o si tenemos algún conocido, algún familiar con posibles síntomas de depresión, qué podemos hacer al respecto. Y como siempre nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante, que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que este programa fue presentado por... HOME. No más cloro en su piscina.